bien en este vídeo voy a enseñar cómo hacer un programa que genere contraseña segura en nuestro equipo, para ello nos vamos a NetBeam, vamos a crear un nuevo proyecto application, siguiente vamos a poner generador de contraseña voy a finish una vez tengamos nuestro proyecto ya abierto nos vamos aquí y vamos a poner las diferentes variables vamos a poner, vamos a crear un string con las letras en mayúsculas otro con las letras en minúsculas y otro con caracteres especiales vamos, caracteres especiales también número vamos a crear un int carácter y ahora vamos bueno, número ahí, perfecto ahora lo que vamos a hacer es rellenar cada una de estas variables con su correspondiente su, vamos lo que corresponda, la letra en mayúsculas vamos a poner todo el abecedario en mayúsculas la letra en minúsculas todo el abecedario en minúsculas los caracteres en español los caracteres especiales y en números pues los caracteres de números pues venga, ya vamos al lío bien, una vez tengamos puesto las letras en mayúsculas, las letras en minúsculas bueno, aquí lo he puesto yo al revés, perdón minúsculas y mayúsculas una vez tengamos puesto esto lo que debemos de hacer es crear, bueno, variar en el número y aquí pongo los diferentes números y vamos a declarar una variable de tipo escáner aquí ponemos escáner sca igual a new escáner system punto le damos aquí a añadir a importar la utilidad de escáner y ahora vamos por lo complicado vamos a vamos a pedir cuántos caracteres en minúsculas van a van a usar cuántos caracteres en mayúsculas van a usar cuántos caracteres especiales van a usar y cuántos números vamos a usar para ello antes de de ponernos a hacer nada vamos a crear una variable vamos a uy una variable una función aquí al final del todo y vamos vamos a poner la función aleatorio vale le damos aquí string public string aleatorio y aquí en aleatorio aquí vamos a poner vamos a poner que vamos a recibir tres variables para ello vamos a poner la variable resultado yo creo que no la he declarado un poquito me voy a declararla vale vamos a poner varias variables la variable primera vamos a poner vamos a hacer un string resultado un string palabras donde vamos a poner los diccionarios excelentes palabras que están que están aquí letras mayúsculas letras minúsculas etc vamos a poner un int número que es la cantidad de palabras que quiere que que vamos a usar vamos ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a convertir estas palabras en un array para ello vamos a declarar un array un array en un array así y 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 Bien, una vez hecho esto, tenemos que hacer un for. Vamos a crear una variable numeratoria. Vamos a crear una variable numeratoria. Vamos a crear una variable numeratoria. Vamos a hacer un número aleatorio usando el tamaño de la array entre el número de la array y cero. Para ello también tenemos que implementar una librería. Hay que poner un int aquí. Hay que castearlo. Y el resultado, si recordamos este número de aquí, va a ser resultado igual a resultado más array palabra. Es decir, esta red aquí invocando el número aleatorio. Y después vamos a retornar la variable resultado. Si guardamos, vemos que aquí tenemos un error. No. Ya desapareció. Bien, vamos a pedir las diferentes variables. Para ello vamos a poner su calculador. Y vamos a poner cuántos caracteres minúsculares vas a usar. Y ponemos número. resultado. Perfecto. Y resultado. Vamos a poner resultado. Vamos a poner aleatorio. Bueno, aquí tengo que, antes de hacer esto, vamos a declarar, vamos a declarar aquí generador de contraseña. Hay que crear una clase con la misma clase que hemos puesto nuestro proyecto, generador contraseña. Vale, perfecto. Ahora nos vamos a la línea de contraseña. Vamos a poner el código donde estábamos escribiendo. Y vamos a poner los siguientes. Resultado. Igual. Generador. Punto. Y llamar a nuestro clase. Nuestra clase se llama aleatorio. Y aquí ponemos número de caracteres. Bien. Aquí ponemos letras minúsculas. Estamos pidiendo letras minúsculas. Y hacemos lo mismo con los caracteres en mayúsculas y los caracteres especiales y los números. Es decir, copiaríamos y pegaríamos este código. Ponemos mayúsculas. Y ponemos aquí letras minúsculas. Bien. Y hacemos lo mismo pero con números. Bien. Y hacemos de nuevo por la undamine. Pues vamos a poner el registro. Bien. Vamos a cenra. Etc, quéfunduramiento. Una vez aquí, lo que debemos hacer es asegurarnos de que genera nuestra contraseña, nos tiene que aparecer el resultado con números primero en mayúsculas, después en minúsculas y después los caracteres especiales, le damos aquí a play, rellenamos los datos y vemos que funciona el programita perfectamente, dos en minúsculas, dos en mayúsculas y dos especiales y dos numéricos. Ahora lo que hay que hacer es estos números de aquí, los vamos a hacer de que aparezca aleatoriamente, es decir, la O al principio, la Y al final, cosas de este estilo. Para ello, lo que vamos a hacer es crear un array. Ahora lo que vamos a hacer es crear un array. Vamos a llamar a una clase que se llama colecciones y vamos a hacer de que este array se desordene de forma automática. Para ello, ponemos collections, ponemos shuffle. Antes, ahora tenemos que importar esta librería, esta va a útil collection. vamos a poner el nombre del array. No, creo que era así. Vamos a jugárnosla. Creo que era así. También importamos la librería array y ahora debería funcionar esto. Ahora no hay que olvidar de que esto desordena el array. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a juntar el array en una sola variable. Para ello, vamos a poner resultados. Vamos a redefinirla. Y ahora vamos a poner, vamos a hacer un for. if igual a cero. Creo que esto va al revés. Es así. Ahí, perfecto. Y ahora ponemos resultado. Igual a resultado. Más array palabras. Bien. Ahora vamos a poner, a ver si ha funcionado. Le damos a play. Vamos a usar 5, 3, 2 y 1. Vemos que esto nos ha funcionado ya perfectamente. Vemos que aquí tenemos varios caracteres. Y los ha desordenados tal y como este era el array ordenado y este es el array desordenado. ¿No? ¿No? Vale. Pensaba de que aquí había un espacio pero no hay un espacio. Son caracteres diferentes, vamos. Bien. Ha habido un pequeño error. Y es que, ¿cuántos? Me he equivocado a la hora de escribirlo. Y caracteres lleva tilde. Bien. Le damos a play y ahora nos debe funcionar perfectamente. 5, 2, 1, 0. Y ya nos va perfecto. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!